Música 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 Estamos listos, listos ya todos? Música 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 Tú no sabes Cómo duele Porque no me quieres Ni siquiera Te imaginas, no Tienes idea Que se siente Que te mientan, que te hieran Cuando dicen Que te quieren Y es mentira lo que sienten Tú No sabes El dolor que causas, el daño que me haces Cuando Hablas y en mi cara Dices que me amas Y me duele Porque juro he intentado Creerme Y me engaño A pesar que me haces mucho daño Dime qué es lo que ganas Si no sientes como yo No veo la necesidad De que me lastimes más Que no ves este dolor Como se muere el corazón De pena Mejor Dímelo Que no ves que me haces daño Por favor Lo merezco Te he entregado De mi vida Lo mejor La verdad Aunque me duela La prefiero a seguir Con esta tristeza Mejor Mejor Dímelo Tú bien sabes Cuanto te amo Por Por Si tú sientes lo contrario Dímelo No será más grande la pena Que el dolor que siento Cuando tú me besas Mejor Dime la verdad Tus mentiras Suelen más Tus mentiras suelen más Mejor dime la verdad Tus mentiras suelen más Dime Dime que es lo que ganas Si no sientes como yo No veo la necesidad De que me lastimes más Que no ves este dolor Como se muere el corazón De pena Mejor dímelo Que no ves que me haces daño Por favor Lo merezco Te he entregado De mi vida Lo mejor La verdad Aunque me duela La prefiero a seguir Con esta tristeza Mejor Dímelo Tú bien sabes Cuanto te amo Por 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 Si tú sientes lo contrario Dímelo No será más grande la pena Que el dolor que siento Cuando tú me besas Mejor dime la verdad Tus mentiras suelen más Tus mentiras suelen más De la pez Como te has Tus mentiras suelen más Mejor Esistilo Te enojos Mejor Te enojos Todas Todas Gracias.